Si como alguien dijo, la distancia es tiempo, y si el tiempo vuela, decime qué haré, con estas mis ansias, que de tiempo en tiempo le exigen a mi alma que te vuelva a ver. Que haré en esta cárcel, de mis noches tristes, que con la alegría de verte llegar. Si guardando ausencia, desde que te fuiste, se moja la almohada de mi soledad. Sin ti no me hallo, ya no soy feliz, te pienso, te extraño, me duele de vivir. Sin ti no me hallo, mi lejano amor, este triste canto me lleve en mi voz. Viento sur amigo, llévame con ella. Chingolito triste del atardecer, regalame un trino, te pago una estrella, quiero hacer un canto con mi padecer. Que haré en esta cárcel, de mis noches tristes, que con la alegría de verte llegar. Si guardando ausencia, desde que te fuiste, se moja la almohada de mi soledad. Sin ti no me hallo, ya no soy feliz, te pienso, te extraño, me duele vivir. Sin ti no me hallo, mi lejano amor, este triste canto me lleve en mi voz. Sin ti no me hallo, ya no soy feliz, te extraño, me duele vivir. Sin ti no me hallo, ya no soy feliz, te extraño, me duele vivir. Gracias.